¡Ole, ole, pero aún nadie acababa! ¡Ele, ole, antes, por favor! ¡Ele, ole, maltrataba! ¡Canta, la misma, toda la vida se acababa! ¡Ya no hay mucho que importaba! ¡Para la de dos mil doce, poder cantar como la de acá! ¡Canta, la misma, toda la vida se acababa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!